... Buenos días para todos, es viernes, termina la semana la persecución en pleno Palermo. Estuvieron a dos delincuentes con billetes falsos, iban en una moto sin papeles y con la patente tapada. 41 años del golpe de Estado, hoy se celebra el Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia con múltiples actos en todo el país. CFK, juicio oral, Bonadio, la causa del dólar futuro, donde será juzgada por el delito de la administración fraudulenta al Estado. Es una de las tantas causas. Un colchón con resortes. Un nuevo pedido de Pérez Corradi, que sigue en huelga de hambre en la cárcel. Ah, mirá vos, sabía que la había empezado. Carísimo, aumentó el metro cuadrado 2.715 dólares. Para una vivienda estrenada en la ciudad, las propiedades usadas subieron 5.2%. Salió del clóset la valiente decisión de hacer público la elección sexual tras la confesión de Luciano Bertero. Soy gay, quiero decirlo con felicidad. ¿Cómo hacerse cargo y no temer la discriminación? Bueno, no hacerse cargo. Las transformaciones de las famosas, el antes y después de las que se atrevieron a mejorar su imagen. La crítica de Matilda, ¿quedaron mejor o el cambio las arruinó? Y alguna las arruina el cambio. Todavía no ve a sus hijas, el delegador pedido de la Tota Santillán. Les pido, por favor, yo solo quiero ver a mis hijas. La vida y Dios dirán. Callejón, otra vez mamá. Se animó a un nuevo tratamiento de fertilización asistida. Estoy esperando a que prenda. Lo logró. Nadia Aguada al bailando. La sobrina de la primera dama es la segunda confirmada del show. ¿Qué dirá la familia? Nadia Aguada, viste. En La Dulce Espera, Flor Peña está embarazada de su tercer hijo, la actriz y el abogado salteño. ¿Serán papás? No, vos. Buena noticia. El sueño del bailando. El Dippy Mariana Diarco en plena campaña para entrar al show de Tinelli en exclusiva con nosotros. ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Acá estamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenida. Son alumnos que han pasado por este colegio. Sí, sí. Por esta aula. Estamos con la selección de Maradona, ¿no? Por esta aula. Bueno, el 24 de marzo, uno de los simplemente recordar, siempre hay que hacerlo, uno de los o el peor día de la historia argentina, el 24 de marzo de 1976, siempre hay que recordarlo porque mucha gente capaz que ya no se olvidó o no quiere recordarlo o nunca se lo contaron o nada y no sabe por qué no va a trabajar o por qué no tiene escuela, más allá del paro o no. Y siempre hay que recordar y saber por qué no tenés escuela o por qué no tenés que ir a laburar. Bueno, hay un montón de temas. Arrancamos con Pablo Cablan. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarlos. ¿Cómo es lo de los motochorros con plata falsa? Sí. Hay imágenes del operativo policial. Fue ayer. Pero esto sirve de prevención. Esto sabés bastante, Fabián. Cada vez que hay billetes nuevos, reflota el delito de la falsificación de dinero, un delito federal. En mi caso, el delito es la tontería de confundirlos, porque son iguales a otros, pero es otro tema. Sí, sí. Eso por un lado, son parecidos. Por otro lado, hay bandas que se aprovechan de gente que no chequea y van a un segmento muy específico. Las personas mayores, por ejemplo. El operativo en cuestión fue en horas de la mañana, cuando por la avenida Córdoba, en Barrio Norte, detectan una moto que tenía la patente apagada. Entonces la persiguen. Se produce una persecución, los terminan cruzando en Córdoba y Bilingus, y ahí los revisan. Y llevaban ciento y pico de billetes de 200 pesos. O sea que hace unos días cayó una banda que tenía una fábrica de billetes, una imprenta de billetes, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Y producían billetes de 500 y billetes de 200. Si bien los billetes de 500 todavía no los tenemos muy identificados, a los de 200, ¿viste que hay menos? Sí, hay menos. Entonces, es como que los tenés menos identificados. Y te lo confundís con los de 2. Este es el segmento que atacan. Paulo, eran 130 billetes de 200 pesos, o sea, 26 mil pesos. O sea, es una suma importante para billetes falsos. Sí, sí. Estos son pasadores, evidentemente, por la cantidad. Pasadores que van comprando, van cambiando. En realidad, el sistema que tienen estas bandas es que cada uno tiene un monto y tiene que traer el mismo monto en el billete original. Así se funciona. Es decir, si a mí me dan mil falsos, yo tengo que devolver al jefe de la banda, al dealer, sería los mil originales en el pasamano. ¿Y qué gana? Porque lo hago en el pasamano. Claro, ¿qué gana? Yo meto en el mercado mil pesos falsos y yo incorporo. Está bien, pero ¿cómo los consiguieron? Vas, compras, cualquier cosa. Pero te dan un vuelto menos. Pero te dan un vuelto menos. Tenés por lo menos un 30%. No, agarra paenza, te voy a che. Roban. No, en realidad no. Porque yo, a mí me dan, no sé, vamos a suponer. Primero que la plata falsa no vale nada. No vale nada. Lo que tengas es ganancia. Entonces no son mil por mil. No, bueno, me expresé mal yo. En realidad, la realidad es que ellos devuelven el dinero que tienen el cálculo que pueden sacar en cuanto... No, pues es así como decís, vos no nos vamos a dedicar a falsificar billetes. Es un trabajo hormiga. No ganamos, no hacemos la diferencia. No, 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 es que la diferencia la van a hacer. La diferencia no, probemos un tiempo. El tema es que es hormiga. Es todo un día, todo un día. Porque vos tenés que... Billete de 200 pesos. La compra que vos tenés que hacer de 200 pesos siempre va a ser ahí, Paulo. Vos estás ahí en el límite. Hay mucho contrabande. Para decirlo de alguna manera, ¿mucho billete trucho en Argentina? Sí, claramente. Claramente. Y cada vez que hay una actualización de billetes, y uno se confunde, y es ahí donde atacan. Las bandas, por ejemplo, la que hacía hace una semana en la zona sur del Gran Buenos Aires, produce grandes cantidades. En algunos casos, como bien contaban ahí, están los pastadores que tienen que transformar eso. Billetes falsos, billetes reales, o productos que compran. Pero después de las bandas, venden esos billetes. Por ejemplo, cada mil pesos falsos te sale, depende de la calidad del billete, si en pesos reales, una cosa así. Entonces, hay compradores de billetes falsos que después obviamente inundan las calles de Buenos Aires. Hay que estar muy atentos, es muy importante, para mí me parece que este tipo de información es muy importante como prevención, para que la gente esté atenta, especialmente los abuelos, porque estas bandas son crueles porque atacan fundamentalmente. Claro, claro, le cambian, claro, a la gente mayor. La gente mayor no se da cuenta de qué le dan y, bueno, se encartan, obviamente. Si no tienes el lapicito, ¿cómo te das cuenta? No, es que los billetes nuevos tienen una calidad de papel bastante extraña también. Sí. O sea, yo tengo 35. ¿A vos se te patinan como a mí? Pero no solo se patinan, sino que se doblan en la lintera. Yo me confundí uno de 500 con uno de 5, todavía estoy llorando pensando. Yo me ilusiono todo el tiempo, cuando lo tengo, era de 5, no era de 500. Bueno, no confitaría hasta el caso del que dio, acá me dice la producción, que alguien dio un vuelto de propina con 500, en vez de 5. Pablo, te cambio de tema, porque ahora se conocieron ya las identidades de los tres muertos en el accidente de ayer a la madrugada. Lo de ayer en Puerto Madero, sí. Uno es Valentín Bianchi, hijo de Pincho Bianchi, que es el actual propietario de la tradicional bodega Bianchi de San Rafael, Mendoza. Será nieto del nombre del vino. Será nieto de la viana, sí, hijo de un agente de bolsa muy importante también de Mendoza. Y el dueño del auto también falleció y conductor, o era un dishoque, es el mayor de todos, tenía 30 años, por lo que tengo entendido. Es un dishoque muy conocido de la zona de San Isidro, que era el que iba conduciendo el auto. En exceso de velocidad... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? O sea que no tengo la identidad. Sí, sí que es un dishoque importante, importante. Pero no tengo la identidad en este momento. Plástico. Iba por... ¿Está confirmada la velocidad que dijimos ayer? No, no está claro todavía. Pero de todas maneras, en exceso de velocidad es cuando llegan a la rotonda a Susana Peña Flow, es donde pierde el control. Había dominado un poco antes. Es lo que nosotros dijimos, si vas rápido en Puerto Madero, llegás a la rotonda y no tenés giro. No, y ahí se pone un árbol. ¿De la fuente es que hablan? Sí, la de la fuente, ahí donde está la fuente, que está la rotonda con la fuente. El apellido del DJ, decís vos. Sí. Valentín Bianchi, Fernando Laviano y Sebastián Rodrigo de la Fuente. Oriundo San Isidro. Ah, sí, 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 sí. Ese es un dishoque de San Isidro. Es el dueño del auto y el conductor del auto. Bueno, qué tragedia, ¿no? Entonces, ¿no se sabe? ¿Vos creés que puede haber jugado una mala pasada del piso? Es muy probable. Había llovinado un ahorante. O sea, un poco de humedad habrá quedado seguramente en el trazado, pero fundamentalmente el tema es el exceso de velocidad y quizás el desconocimiento de ese lugar donde está la rotonda, ¿no? Bueno, te cambio de obra, Pablo. Lo tengo en un supermercado de una góndola a la otra. ¿Qué pasó con el caso de Miguel? ¿Sigue detenido el caso de los gitanos? Luis Miguel. Jorge Luis Miguel. Jorge Luis Miguel. Sí, se pidió la encarcelación. ¿Y? El abogado pidió la encarcelación. El juez Zelaya se lo rechazó. Va a seguir detenido. Es un hombre con antecedentes. Está en Esaiza, ¿no? Por un lado tenés las lesiones graves del accidente. Por otro lado, el tema de la tenencia ilegal de armas de guerra. Ese delito, con antecedentes, no es un delito escarcelable. Por eso el juez Zelaya te la haya perdido. No, él tiene dos problemas, ¿no? Primero que vos planteaste bien acá. Una cosa es la tenencia y otra aportación. Él no podía aportar. Y lo segundo... Pero de una... Claro, y tenía otra arma más. Y tenía otra arma más que está sin papeles. Y eso no es escarcelable. No, no, no es un delito escarcelable. Pero además tenía balas. Sí, sí. La segunda arma, que es una marca... Creo que era la marca Glock.coare. Glock, sí. Estaba con 13 cartuchos en el cargador. Y no tenía ni un papel. Y hubo un disparo, pregunto. Pero además... Se está exportando. No es que es menos grave. Es lo mismo. El delito es tenencia ilegal. Es exportación ilegal. Por más que tenga la tenencia. Hubo un disparo. Sí, sí, te entiendo lo que decís. Y además, sospechan que disparó. Hizo cartón lleno. Pero por eso, Pablo, porque a ver, nunca está bien claro. Y si bien con Fabián lo estaban comentando recién. Porque hay un mito que es. Si yo tengo el arma, tengo tenencia. Pero la tengo encima y no la tengo cargada. O tengo el cargador separado del arma. Eso no es portación. Si yo la tengo... Pero no la podés portar. No la podés sacar a la calle y llevarla a la cintura. No la tengo descargada. La portación es sacarla de tu casa ya. Ya eso es portación. Ya sacarla de tu casa. No tenés autorización. La podés llevar. Hay forma de transportar un arma. Pero una cosa es portarla. Y vos la llevas. Ahí está. Tu auto la estás portando. Y una autorización no te exime, no te hace menos grave el otro delito. Porque creo que el 70... Pablo, vos siempre remarcás esto. ¿Es mucho más fácil tener tenencia que portación? ¿Legalmente? Sí. Hoy no es nada fácil. Te piden muchas cosas para poder tener un arma de... Para andar por la vida, no siendo de la Fuerza de Seguridad. O sea, no puedo andar con un arma. No es fácil tener un permiso de portación. No, no, no. Hoy es imposible. Hoy es imposible. Te piden un montón de requisitos físicos, psíquicos. Tenés que ir a un psicólogo, el cual tiene que firmar, firma autenticada, describano. Eso para tenencia solamente, para tener un arma que vos la podés usar en un polígono de tiro, ¿sí? Por ejemplo, la podés usar en un polígono con ciertas condiciones. Todos esos elementos, psicólogos, todas esas autorizaciones para la tenencia. Para apostar, además, debés tener ciertas condiciones especiales. O sea, documentar que vos te dedicás a transportar dinero, que pertenecés a una fuerza de seguridad, que trabajás habilitadamente, obviamente, en una empresa de seguridad. No cualquiera puede tener un arma. No es como en Estados Unidos. Acá está muy regulado y me parece correcto. Es una forma de sacar las armas de la calle. Igual están los que dicen. Para tener un arma, no tenés ni un papel y no pasa nada. Pero bueno, esa es otra historia. Que con respecto a la pregunta de Fabián, si se había disparado alguno de los armas, se encontró una vaina y se cree... Una vaina servida. Exactamente. Se cree que antes de ese choque se habían disparado de un auto hacia el otro. Al menos un disparo. Los testigos hablan de dos disparos, pero encontraron la zona vaina. Tienen que demostrarlo. Pero en principio, el arma se disparó. Si lo pruebas, se disparó. Tenés un abuso de arma. El usar un arma es otro delito también, ¿no? Para que entienda la gente, esto fue el domingo a la noche, una fiesta de 15 años que terminó en un escándalo. Policía, joyas, dólares, armas. Y la pobre chica de 15 años, obviamente, llorando. Brisa. Brisa se llamaba. Brisa divina. Y después tenía otra que tapaba todo lo que pasaba con el vestido. Yo estaba en vivo en la radio en la sien y lo veíamos. Porque no quería que se vea lo que había dentro del auto. Yo me quedó con un frisado soleil y le levantaba así como a Marilín Mon. Qué lindos regalos que se hacen los gitanos. A mí me regalan media. No, pero... Es tradición. Le regalaron un auto y lo dejó la negra. Forma parte de la tradición. Porque hubo el día lunes, acá un ejercicio general del panel de discriminación hacia los gitanos. Y lo único que trató de no... No, me incorpores. Me encantan los gitanos también. No, pero con el dinero la chica luego compra, por ejemplo, cosas para la casa, su propia casa. Bueno, explicaban que es así la tradición, ¿no? Van y regalás. En lugar de ir a casa X. Exacto. Y le... Un aire acondicionado. Comprar un juego de cubiotos que nunca nadie va a usar. Exacto. Acá van y te regalan plata. Ellos contaron que lo ponían en la bandeja, ¿no? Exactamente. En Italia la tradición es que te lo ponen en un sobre blanco y se lo dan al novio o a la novia. En bodas italianas. ¿Cuál es la tradición de 15? Bueno, hacemos todo ahora. Las mujeres brindan más, les parece más importante. No, pero igual es la secaridad. Ahí vemos las imágenes. Es una tradición que... Tampoco estigmaticemos eso. No es una tradición. Es una tradición que es recantable. Acá lo que estuvo mal fue la tenencia de un arma, portar un arma que no tenía permiso, y tener un arma ilegal y manejar contramano. Ese es el punto. Ese es el punto. Y bueno, y después ir en contramano... Por eso, ir en contramano, ir a otra persona, ir a otra persona también a un hospital... Pero evidentemente eso que estuvo mal termina siendo una gota que rebalsa... Porque mediáticamente la aparición de los 80 mil pesos, los dólares y la cota se lleva a todos. Pero lo explicó Paulo recién por los antecedentes. Porque acaba de explicar que portar un arma de manera ilegal es mucho más grave de lo que uno cree. Pero por eso, evidentemente, hay una suerte de rosario de irregularidades en esa familia, en el cual... No digamos de esa familia, el resto de la familia capaz no tiene la culpa de que uno de ellos... No seamos genéricos tampoco. No, 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 estoy diciendo genérico, estoy diciendo del señor Luis Miguel, el que está... Jorge Luis Miguel. Jorge Luis Miguel. Jorge, claro, porque decir Luis Miguel es una fanática... No, pobre Luis Miguel si tiene un Google Alert, ¿no? Que le deben llegar desde hace tres días, le vienen llegando las alertas de que... Bueno, no sé si está Paulo o lo perdimos. ¿Está por ahí Paulo o lo perdimos? A ver, no, lo perdimos. Ahí está, lo perdimos. Te aburrió. Lo aburrió de nuestra conversación. No le interesó. Te aburrió. Le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor. No, había un tema más para tocar, que es en el caso de Ángeles Rawson, ¿se acuerdan que hubo un famoso problema con uno de los peritos, Méndez? Y hubo una novedad judicial al respecto. Pero un tema que pasó de largo en el fárrago de noticias, yo creo que lo vi en Infobae, no sé si fue un reportaje de Juan Cruz en Infobae, a Mangieri. Sí, sí, fue en Infobae. Que la madre de Ángel Rawson le pidió disculpas. Claro, pero ¿por qué no explicamos el contexto? Claro. Porque tengo entendido que eso es previo a todo. Claro. Es anterior a todo lo que... Claro, no es que le pide disculpas. Es rarísimo. Si no, es rarísimo. Claro. Cuando lo explica él, supuestamente, ese pedido de disculpas, digo supuestamente... Parece que fue la semana pasada. Claro, es un pedido de disculpas en el medio de esa suerte de ida y vuelta que hubo. Claro, que no se sabía que había pasado. Que era no culpable. No fue hace una semana. Sospechoso, no sospechoso, fue, no fue. Bueno, en ese momento... Ah, pero estaba muy... Yo lo leí, creí que era... Vos creíste que había sido hace una semana. Sí, por eso... Bueno, yo conozco, leí, conocemos todo lo que hemos cubierto del caso de Ángeles Raúl. No, pero hay una cosa que entonces que está... Porque yo recuerdo que literalmente decía, no digo el nombre, la nombra siempre como la víctima, porque dice que en el juicio él la nombró y que recibió mucho... A ver, ¿ustedes se acuerdan que mediáticamente el culpable era el padrastro? Sí, el padrastro. Hasta que apareció el famoso videón de él a la hora del crimen, está en un banco. Sí. Y ahí fue que se le... La propia familia defendía al principio a Mangieri. Y cuando los periodistas, por eso, todos los investigadores decían, miren que la policía está siguiendo a Mangieri, que Mangieri se va a Pacheco, que habla por teléfono, que al final lo detienen esa noche, que Mangieri miente, que Mangieri desaparece, que lo que era una testimonial se transforma en una indagatoria y queda detenido, que la defensa de Mangieri después denuncia que no pudo una... Toda la testimonial... Todas las que ustedes ya saben. Que él después denuncia premios ilegales. Bueno, en ese di vuelta, es probable que ella le haya dicho a él, es tu portero, lo conocés hace muchos años, te cuesta creer que mató a tu hija. Pero... En ese momento le pide las disculpas, entonces. No, acá está, acá está. No, acá está, acá está. ¿Cuándo es que le pide las disculpas? Lo que él dice puntualmente es que ese pedido de disculpas de la madre de Ángeles Rawson fue el día en el cual se cruzan en la fiscalía y él contesta, ¿se acuerdan de esas marcas que él decía que había sido la policía? El día que él va a la testimonial que se transforma en indagatoria. Claro. La noche de él ve el crimen... Dice, mirá, la pregunta es, ¿usted se encontró en la fiscalía con la mamá de Ángeles y con Opatowski, que era el... Opatowski era el malo de la película. Llegué a la fiscalía y estaba toda la familia. Bajo del ascensor y me los encuentro en ese recinto. A la única persona que vi fue a la madre. A los demás no lo vi, no vi nada. Estaba todo muy convulsionado. Solo recuerdo ver la vista de ella y lo demás no recuerdo. ¿Qué le dijo? Estaba acompañado por dos policías al costado. No me detuve a hablar con la familia ni con nadie. Entré en pánico y el único trato que tuve con la mamá de la víctima fue este. Me abrazó, le di el pésame y me dijo, perdón, perdón, perdón. Sí, yo creo que eso fue la vier... Mirá cómo me acuerdo. El viernes 14 de junio a la noche, madrugada del sábado 15 de junio. Lo recuerdo porque independiente se descendió ese día, el sábado 15 de junio. Me acuerdo la cobertura que hubo que hacer del caso de Ángeles, que eran 24 horas sin parar. ¿Se acuerdan? Pero acá está la teoría que él dice... Ángeles muere el martes. Porque no queda claro cuando él cuenta el perdón, perdón, perdón. Imagínense, cruza en la fiscalía, la madre de Ángeles a un lado, perdón, perdón, perdón. Él dice, perdón, ¿por qué? Le pregunta el periodista Infobae. Y él dice, en ese momento no tenía la menor idea. Hoy en día tampoco lo entiendo. Lo que pasó después es que en las audiencias del juicio la madre cuenta una versión del hecho. El hijo cuenta otra versión y el padrastro otra. Sobre el mismo suceso. El crimen de Ángeles es del lunes a la noche y del martes a la madrugada. Aparece un cuerpo, que no sabía que era de ella, el martes. El martes a la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, se confirma que es ella. Y ahí empieza... Claro, lo que él dice es que él contó siempre una versión. Para ese padre y esa madre, eterna, hasta hoy. Lo que él plantea es que él contó siempre una versión, que la familia contó tres. Y que él le da a ese perdón, 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 una explicación como perdón la cama que te estamos haciendo. Miércoles, martes a la noche, miércoles, jueves y viernes, el culpable es Opatowski. Perdón que te vas a comer. Hasta que el viernes a la noche, sábado a la madrugada, hay un cambio total. Inclusive los diarios del sábado 15 se llevan a Opatowski como culpable en la etapa. Y cambia todo en la madrugada del viernes 14 al sábado 15. El sábado muy temprano. Es cuando a él le cambian la testimonial por indagatoria, porque él miente para defender a su mujer. Y el tema de la mochila, ¿se acuerdan de dónde estaba la mochila? Del hermanastro que decía que la mochila no la tenía. La historia de la hermana, bueno. ¿Pero qué quiere decir Mangieri con este relato entonces? Nada, vos lo lees mal, por eso yo... Y vos creés que la madre de Ángeles, pobre mujer, con todo el sufrimiento que ha tenido esa mujer encima de esto. A mí me parece indignante la frase de Mangieri, a eso venía refiero. Y al perito lo condenaron por violación de secreto. Sí, fue todo un instinto. Yo estuve involucrado, nos hizo juicio a muchos periodistas, de lo cual fuimos, sí, sí, como 10 o 15 periodistas. Porque él, ¿se acuerdan que dijo una frase, uno de los peritos, sobre Ángeles? Refiriéndose a una supuesta conducta sexual que era tal. Claro, exacto. Y algunos periodistas nos indignamos y seguimos indignados por esa frase. Atrevido. Fuimos fuertes al aire, indignados con él. Creo que todos, ni siquiera se desestimó todas las denuncias que hubo, así que bueno, ya está. ¿Qué tal, Lucía? Hoy no prepararon preguntas de... Bueno, menos mal. Pero yo tengo un montón, si querés, para hacer. Pensamos en el momento. No, pero se dijo que... No le alcanzó la tela para el pantalocito. La capital de Etiopía, por ejemplo. No sé qué es Etiopía. No, el país de África. Ay, no sé qué es Etiopía. Etiopía. Etiopía el país, no. Pero yo ya te dije, yo no sé eso. La raíz cuadrada de 144 la sacaste ya. Sí, 12. Ayer estuvo bastante bien. Ayer estuvo bastante bien, sí. Pero ¿cuándo sale Etiopía en la conversación, digamos? No, son preguntas de cultura general las que Lucía se mete. Pero una más fácil. Perdón. Que forma parte de nuestra generosa crueldad. Hay que defenderla a Lucía, tiene 24 años. Acá pregunta... La pregunta de Vanessa es, perdón. El 7 de la selección chilena. ¿Cómo se llama? Alexis Sánchez. ¿Ves cuál? Bueno, pero de esto consiste. El arquero del Manchester United. ¡Ay! Se desarmó, Evelyn. Mirá que la mujer es picante, ¿eh? Suplente de Benzema en el Real Madrid. No, eso ya no sé. Tanto, no. Celos. El jugador de la Juventud. El 4 de la selección de Chile. Isla. ¿Quién lleva la camiseta número 7 en el Real Madrid? Prá, 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 prá. Acaba de responder. ¿Cómo sabe el 4 de la selección chilena? Es el target. Se lo acabo de preguntar. Está bien. Pero ¿por qué no ahondamos en lo que sabe? ¿Qué sabe más de Alexis? ¿De qué? De Alexis. ¿Qué sé más? Eléfonos de Alexis. No, pasa que yo tengo fotos con él. Pero tranquila. El 4. Con el 4. Claro, Isla. Como la película 5 talleres, ¿acordá? Ah, perdón, 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 perdón. Pero tengo fotos en todo el canal. Pare la música. Pero se acaba de tapar una olla la 9 de la italiana. Pare, pare. ¿De novia con el 4 o con el 7? Con el 4. Con Isla. Con aspiraciones. Isla, pará, pará, no, porque muy confuso todo. El 4 es sin S, es una isla. Y no es Islas como en el arquero. No es el del S. Isla. Sí. No, es Isla, el 4 de la selección chilena. Tuvimos un romance con él. Sí, yo viví en Francia con él un tiempo. ¡Ah! Ahora entendemos el 7. Entonces, déjame que te haga una pregunta. No es que fuimos a ferimar en Francia. Déjame que te haga una pregunta. Por el 7, te lo mataron. Ah, la catipela que tiene el 4. Mirá lo que es. No, pero no es tan feo. Mirá lo que es el 4. Es una foto que no lo favorece. ¿Vos tendrías en tu teléfono una foto que lo favorece? Con razón lo tenía guardado el tema, ¿no? Busquemos el Facebook de Lucía. A ver. La foto que se pueden poner de Facebook de Lucía, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo? Busquemos una foto con Isla, donde él está más agraciado que esta. Buscaron una pobre Isla que queda mal. ¿Cuánto tiempo vivió en Francia? ¿En Francia cuánto vivió? En Francia estuvimos, va, yo estuve dos meses y medio, más o menos, y después volví a Chile. ¿Y en qué ciudad? ¿Hablas francés? ¿Dónde jugaba él? En el Marsella. Ah, qué lindo. ¿En Marsella? Bien. ¿Cómo conociste a Isla? ¿Cómo llegas a ser la novia de Isla? Bueno. ¿Amigos en Comunidad? No es tan difícil la pregunta. Lo que se dice es amigos en Comunidad. A los jugadores de fútbol les gustan las chicas bonitas. Claro, pero ¿cómo llegas a conocer a Isla? Sí, a mí también y a mí me dan bola. ¿Algo hizo? ¿Jugadores de fútbol te gustan? No, las chicas bonitas. Ah, ah, bueno. ¿Y habla francés? ¿Aprendió? Es que vos la pregunta. ¿Cuánto tiempo viviste? Ahí están otra foto. ¿Cuánto tiempo viviste? ¿Qué es lo que hiciste? Ahí hay otra foto. No, eso tampoco. ¿Qué tiene blanco? No, no. Pero es que está difícil encontrar una foto. Pero en ese marco, claro. Ustedes estaban en Marsella y Alexis en Londres. Está en Londres. Alexis, sí, está en Londres. ¿Fueron a verlo a jugar a Alexis? ¿Y a Alexis antes que a él? De otro equipo. ¿Jugó a Icardiada? No. No. ¿Y con Alexis pasó algo? ¿Y con Alexis pasó algo? ¿Y con Alexis pasó algo? ¿Y con Alexis? Yo no me hablo más. ¿Con Alexis? ¿Con Mauri no lo hago más? ¿Por qué no terminaste mal con él? ¿Con Isla? Con Isla. ¿La mandó de Francia de vuelta? No, no terminé mal. ¿No? ¿Pero cómo se terminó la relación? Hola, chao. Una mañana gris al abrazarnos, nos dimos un crujito sin sexo, cerramos... ¿Terminó mal o apareció la mujer de él? No, no tenía mal. Ah, no tenía mal. No, dijo a mí fuera de cámara, me dijo que con casado no sale. Sí con separado. Separado. ¿Y Alexis es soltero? Sí, es solterísimo. ¿Cómo es la carita que ponés? Sí, con la voz. Alexis, poné una foto de Alexis porque alguna mujer no lo conoce. Es un jugador muy importante de la selección chilena, debe ser más importante de todo. Está saliendo el verbo y cardear, no sé por qué. ¿Por qué? No, ¿por qué? Estamos en una posible situación en que dos compañeros... Pero con Alexis son solo amigos. Sí. No sean prejuiciosos. ¿Sí? No pasó nada con Alexis. No. No pasaste el 4 al 7, no. Pero podría pasar. No. La banda, hizo la banda derecha. Hizo la banda derecha. Agregaremos el punto. Entre el 4 y el 7 está el otro jugador importante, que es Arturo Vidal. Exacto. Ah, es pintón, chicos. Arturo Vidal no lo miramos. Este es más guapo. ¿Quién es este? Este es Alexis. Pasó por River. Este es el 7. Este es la estrella del equipo. Alexis Sánchez. Ah, es guapo. Claro. Es guapísimo. Si cambiás el 4 por el 7. Es el Cristiano Ronaldo. Está con la remera del Arsenal acá. Es el Cristiano Ronaldo de Chile, digamos. Es un guapo. Una bomba. Sí, igual es chiquitito. Es muy buen jugador. El lado tuyo debe quedar chiquito, ¿no? Es buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador de fútbol. No importa, ¿viste? Podemos sufrir. Y perdón, perdón. ¿Y qué otro jugador conociste así en forma, no sé, picada? Ricardo Bocchini, no. No, decílo. Carrascoza jugaba de 3 en Huracán. El 5 de Talleres de Remedios. Algún jugador argentino, Lucía, ¿conocés? Ninguno. No. Patrulla Jiménez. No. Dudaste. El Granadero. No, no, ninguna. No, no, esa cara no, ¿eh? De Tiresa. De otras selecciones. Qué pena que no, qué pena que no pica nuestro país. De Uruguay, Luis Suárez. No. Ni siquiera te han mensajeado por argentinos. Es de Chile. No. Y de Anoestas, de la Celeste y Blanca, ninguno. ¿Jugaré San Lorenzo? No. Los dos meses y medio que... Tampoco. Pará, Chile. Pará, pará, San Lorenzo, pará, pará. Vamos a San Lorenzo, ¿no? Eh, pará. ¿Qué vamos a San Lorenzo, chino? O sea, como que eso era de chica. ¿Algún técnico? ¿Sampaoli? No, no, no. Los técnicos son muy grandes, yo. Pero los técnicos son muy grandes. Son muy grandes los técnicos. Sí, tiene más de 50. Claro. El día no tiene más de 50. Perdón, y ahora, y ahora en este momento, feliz con alguien, estás con alguien. ¿A sola, Lucía? Pregunta, el Chato Prada quiere saber. No. Lucía, me pinto que... Lucía, ¿estás sola, está acompañada? No, estoy sola. ¿Sola? ¿Sola, sola. ¿Te gustaría ir bailando? No, no sé bailar. Aparte, no... Tomán tampoco se va a bailar, no pasa nada. Yo tampoco. ¿No sería un impedimento no saber bailar? No, me encanta. No saber bailar es lo mejor que te puede pasar en el bailando, Lucía. No, pero... Buena candidata para ir bailando, ¿eh? ¿Te gusta bailar? ¿Cómo está vestida hoy? No, no sé si lo que no. Hoy, vos sabés que a mí esta combinación que se ponga, digamos, una estampa abajo, negro arriba, no me parece mal, pero tendríamos que entrar. Es muy corto, le quedó poca tela, es un crop top también muy corto, o sea, todo es corto, todo no le alcanza a la piel. O sea, ¿no la verías para ir a la popular de Temperley cuando Temperley juega el local? No, eso es para estar en la casa. No le es shortito, ¿eh? O sea, sé que es un shortito. Date vuelta, a ver si... No, no, no. Hasta la tela. Una hora muy temprana del día. No, muy temprana. Tampoco no. Me gusta el pelo, lo tiene muy mejorado. No, no sé nada. Mejoramos conmigo. Gracias a la cera. Gracias a la cera. Todo esto arrancó en que tenía que contarte que ahora con el boleto estudiantil los chicos viajan gratis a la escuela. Mirá estas imágenes. Ahora en la ciudad, los alumnos viajan gratis. Con el boleto estudiantil, los chicos van a poder viajar gratis en colectivo, subte y premetro. Para saber cómo conseguirlo, entra a buenosaires.gov.ar barra boleto estudiantil. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, una gran noticia. Es lindo. A mí me gusta que la gente se case, que la gente tenga bebés. De vez en cuando una noticia buena por mes se puede dar. No más de eso. Sí. ¿Cuál es la de ustedes? Sobre todo cuando una mujer a los 42 años, Florencia Peña, estaría embarazada. Después de haber pasado una separación también muy dolorosa en el 2012, donde estuvo muy afligida, dijo que se sentía muy angustiada, muy sola, que logró en ese momento conocer un montón de amigos que la contuvieron, una red de contención, lo llamó en su momento. Volvió a apostar al amor y ahora vuelve a apostar a la maternidad, ¿no? Bueno, 42 años, ser nuevamente mamá, ella ya es mamá de dos varones, de Tomás de 14 años, de Juan de 8 años, que en su momento, bueno, los tuvo con Mariano Otero y está muy contenta, muy feliz, muy plena. Y aparte, una pareja moderna, porque él tiene su base al ser abogado salteño, está permanentemente en Salta, la viene a visitar y ella vive en Buenos Aires. Pero se ve, ella viaja mucho. Va a ser lo mejor que hay, no hay que convivir. En Salta son todos buenos mozos, lindísimos, los salteños son lindísimos, eso pasa. La buena noticia, obviamente, tanto para Florencia como para Ramiro también, que va a ser su primer hijo. Ramiro no tiene hijos aún, también tiene 42 años, igual que Florencia, como decía Evelyn, este es el tercer embarazo para Florencia Peña, pero la alegría de Florencia se multiplica al poder darle un hijo a su pareja, a Ramiro Ponce de León, que bueno, todavía no tiene hijos y que ya ella en su última declaración, Florencia, que fue hace poco, a la revista Gente, había anunciado que tenían ganas de ser padres, que estuvieron todo el 2016 planificando esta posibilidad de que ella quedara embarazada. Planificando. Que hasta, sí, planificaron. Para dónde planificar, está bien. Planificando, dicen. Y que no se dio, y que por eso, bueno, ahora es una alegría tan grande, todavía lo hicimos en potencial porque ella no dijo nada todavía públicamente, pero bueno, la gente del entorno no confirma. La noticia se dio en el diario de Mariana y se pensó que Mariana era la embarazada, y toda la familia obviamente llamando, diciendo Mariana no nos contaste nada, hasta que, bueno, apareció el embarazo de Florencia Peña. Y ahora va a haber que embarazar al personaje. Dice que tiene una relación muy linda con el abogado y que hoy tiene abundancia de amor. Después de haber pasado por una situación de angustia tras su separación, hoy recibe mucho, mucho. La vida te da y te quita. Bueno, en ausencia de Tomás Dentes, acaba de vivir el momento histórico de este programa, se habló bien de alguien durante dos minutos y medio. Y será la última vez. No, si querés, si querés la vez. ¡Sí! Hay que embarazar al personaje, costarle el pelo. Y querés empezar a hablar del kirchnerismo con Florencia Peña. Y lo gracioso de las situaciones que ella en este momento está grabando, bueno, obviamente como actriz, quiero vivir a su lado, y bueno, quiero vivir a su lado, ¿no? Quiero vivir a su lado. Hablando de eso, la serie Sandro quedó con actores porque tampoco ragua ahora. Y claro, están rechazando, así es una... No, Grimao y Marco Antonio Caponi están confirmados. Están. Y hay un chico que es muy guapo, Matilda, que va a ser del Sandro Jorge. Pero no sé cómo es la historia. Pero cómo es, te piden análisis de sangre, ven algo y no puedo decir... No, Fabián, yo en mi vasta experiencia en la ficción nacional, hice una sola y nunca salió al aire. Perfecto. Bueno, sí, ya tengo la base. Te lo juro, la grabamos y nunca salió. Eso tengo una vasta experiencia. Pero te... Puede ser una ventaja, te digo igual. No, si vos ves lo que era la serie, mejor era de un lorito que hablaba que era un muerto. Bueno, no importa. Qué suerte que no salió. No, lo que pasa sí es que haces muchas pruebas para un personaje. Porque acá la gente no está acostumbrada. Charry es una primerísima figura. No importa, Fabián. Rago también es una primerísima figura. No, pero en todo el mundo hace casting. Brandon hizo casting para ser el padrino. Entonces, hacen muchos casting y hay que caracterizarlos a todos. ¡Oh, my God! Bueno, acá no se usa. Chicos, el Charry hace casting. Si lo hace un gran actor, un actor muy importante, lo tiene que hacer. Bueno, pero Charry es un actor muy importante, chicos. Rago también. Porque el director quizás quiere ver si el personaje le... Mirá, cuando Hernán Piquín... No puede pedirle a Charry a rogar un casting. El hombre lo contó en primera persona. Cuando lo eligió Leonardo Fabio para ser Aniceto, dice que... Dio fotos, qué sé yo. Lo llama por teléfono Fabio. Él no creía que era Fabio. Lo cita en la casa. Hace una prueba de luces. Le dice, la verdad que no. Al otro día lo vuelve a llamar. Le dice, no, no, no. No, la verdad que no. Tercer llamado. Le dice, ponete una camisa blanca para venir. Entonces, Hernán se siente en el estudio de Leonardo Fabio. Camisa blanca, luz. Dice que Fabio se la va a llamar. Él dijo, te encontré a Aniceto. Y es Hernán Piquín la figura más importante de la danza de los últimos tiempos. Bueno, lo encontró con la camisa blanca. Claro. La diferencia de un casting de un actor con mucha trayectoria es que él lee su personaje o su actuación de corrido. La diferencia de un actor que recién comienza... No me quiere decir que a Nicholson lo llaman y hace un casting. No, Nicholson. Sí. A usted atenta el teléfono, chico. Después. De Niro te dice, ¿a qué hora es? Bueno, listo, llego 10 minutos antes. No, bueno, no será así. No será el casting. Pero claro, no podemos... No será el casting con toda la gente, pero es... No, son castings cerrados. Le dan el guión, se lo estudian, se lo hace la prueba. Vos te podés decir, no, flaco, yo no tengo castings. Es lo que dice Matilda. Más cerrado. Están haciendo las... Aquí arranca mucho la media, te llego 8 menos 10. No. Valera Lynch en el casting de Mala Mía. No, porque era... En la ficción de Sandro va a haber un personaje de Sandro. Que va a ser de Sandro, va a ser Marco Antonio Caponi. Ese es el actor que eligieron, después de todo lo que pasó con el Charri, finalmente el elegido es Marco Antonio Caponi, que va a ser de Sandro en la adultez, ¿no? Qué difícil, no va a ser. ¿No es muy reciente? A mí me parece que sí, pero en la adultez lo va a ser Grimau. En la madurez. Ah, muy bien elegido. En la madurez. Muy bien elegido. Entonces, Sandro, hay un tipo que hace de Sandro joven. Eso muy bien. Mira, el Sandro es la explosión del éxito que es cuando deja el rock para el... Bueno, perfecto. Es súper joven. La producción el tema lo aburrió. ¿Y por qué es de otro canal? Claro, el tema lo aburrió. ¿Vuelve Lucía con nosotros? Bueno. Menos más. ¿Una novedad chilena, no? No, no. Ninguna, perfecto. Basta de tomar soles, perdón. Sí. ¿Mucho sol? Mucho sol. No, es cama. Peor. 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 Bueno, chesta, la critican todo el tiempo. Necesita más. La critican todo el tiempo, pobre Lucía. Mucha cama para Lucía. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Vos ya sabés, es dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Canon, mirá. Colchones, Canon, colchones, Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Yo sigo acá, Lucía se fue, me dejó solo. En Credil hasta fin de mes podés llevarte 60.000 pesos en el acto y pagar la primera cuota recién en mayo con mínimos requisitos y súper rápido. Venía a cualquiera de las 135 sucursales de Credil o ingresá a credil.com. Credil, el mejor préstamo. Mirá. En Credil podés llevarte un préstamo de hasta 60.000 pesos con mínimos requisitos, cuotas fijas y en el acto. Acercate a cualquier sucursal de Credil o ingresá a credil.com. Credil, el mejor préstamo. Bueno, y pido un aplauso para el bebé, para el bebé primero, para no despertarlo, es un aplauso así chicos, un aplausito para Mariana de Arco y para el Dippy. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Estás contenta? Con muchos sueños estamos. Estamos es el bebé también. Estamos los tres, los tres, con muchos sueños. ¿Cuánto tiempo tiene el bebé? Siete semanas. Ay, qué chiquito. Qué pequeño. Siete semanas. Siete semanas. ¿Y cuánto pesa? Se porta genial, cuatro kilos y medio más o menos. ¿Cuatro kilos y medio? Cuatro y medio. Cuatro y medio, un poquito más, pero... Parecido a la mamá. Viste, siempre alguien dice esa frase. Menos mal. Menos mal. No se parece a nadie y es normal porque es muy chiquito. Es muy chiquito, pero estamos muy contentos. Ahí está, mirá. Ahí tiene sube. Míralo. Qué precioso que es. Esperemos con nuestro espectáculo. Bueno, pobre, no lo hinchemos más, pobre. Estamos, viste, todos encima. ¿Y papá cómo estás? Yo, nada, es... Con el babero en la mano, está papá. Sí, pero me dio. Papá está con el babero en la mano. Es parte del outfit, el babero. Vamos para todos lados. Nada, muy feliz por... Qué sé yo, te cambia la vida. Yo ya tengo un nene de 12 y quizás no, con él quizás no viví mucho estas cosas. Pero con él estoy como día a día, todo el día, y todo el día tiene algo distinto, una sonrisa o algo que se le va saliendo todos los días algo nuevo. Entonces es hermoso vivirlo. Y, Mariana, ¿cómo fue el parto? Mirá, fue cesárea. Sí. En realidad yo empecé con trabajo de parto a la madrugada. Y, bueno, estuve toda la mañana con trabajo de parto y yo ya sabía que íbamos a ir a cesárea. Entonces se lo pedí yo a mi obstetra y le dije, ya sabíamos que íbamos a ir a cesárea porque yo no tenía intenciones el gordo de nacer. Entonces, bueno, le dije, podemos ir a cesárea porque si no era estirarla 12 horas más con dolores de trabajo de parto y la verdad que no. No, no. ¿Y lo estás amamantando? En este momento no porque estoy tomando una medicación. A mí en el embarazo, yo soy muy chiquitita, de huesos muy chiquititos, se me hernió la espalda. Ah, mirá. Pobre el peso de la panza. Entonces tengo que tomar una medicación y no, no lo puedo amamantar, pero, bueno, está muy bien, está creciendo muy bien, es muy saludable. No, no, quiero, viste, siempre está el tío abuelo que hace un comentario estúpido. ¿Y vos? No tendrá hambre. Tiene un poquito de hambre, pero ahí está calentando la mamadera. Se está preparando, ¿dónde la tenemos la mamadera? La tenemos ahí en una tacita, se está calentando la mamadera. No fijate que pueden ser gasesitos. ¿Quién está calentándonos? ¿Estamos ocupándonos de la mamadera? Pero mirá que canchero el papá como enseguida se cayó, se tranquilizó. Es impresionante cómo me ayuda este hombre, porque la verdad... Cuando habla Mariana se callan todos ahí en esa casa, imagínate. No, no, la verdad es que yo no... No, la última palabra tiene ella, es así. Nosotros los hombres quizás... No es así, no es tan así. Agarán, hagan una pelea en cámara, eso rinde, dale. Pero de verdad que no es así. Él dijo antes, me dijo que sí. Sí. No, aparte está... En lenguaje cultural. Dijo que él ya no tenía palabras, que él ya, bueno, que hacía todo lo que vos le decías. Pero por favor... Que él habla entre canción y canción porque el resto del tiempo es escuchar. Bueno, ¿están practicando baile o no en los tiempos libres? Un poco, algo. Sí, igual con el tema del bailando, yo creo que el Chato y Jope no nos saben ni quiénes somos. ¿Cómo no van a saber quiénes son? No creas, te digo que... No tienen ni idea. Estoy segura que sí, que saben quiénes son. Pero ¿cómo no van a saber quiénes son ustedes? No tienen ni idea. Te aseguro que miran todo. Bueno. Todo. Sí. Bueno, anota Chato 15-5, no sé, no entiendo. Ay. ¿El Chato ve el programa? Sí. Vos sabés que... Dale, mirá, ahí está, ahí está, sacámele. Háblale. Chato Prada, un mensaje te mandé, Chatito. Nutrilón, Nutrilón. Y el nene necesita comer todos los días. Bueno, tampoco le eché al Chato. Pará un poco, maestro. No, hay que hacer el chato de que le hubiera preparado. ¿Tocás el corazón? Por favor, no. ¿Cómo va a Valentín? Valentino. Sí, es verdad. Ah, bueno, le coincidí. Estuvo ayer en cuestión. Ahora vi. Claro, estuvo Lourdes con nosotros en cuestión de peso. Hermosa. Hicimos el comando Lai, sí. Hermosa, ¿me van a ayudar a mí con eso? ¿Me pueden ayudar? ¿Qué querés? ¿Con qué querés? Volver a mi peso. Sí, hablamos con los médicos, sí. Pero ya hablamos, ya mirá, ya hablamos con los médicos. El, 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 o si no, a mí, hola, doctor. ¿Cuántos kilos aumentaste? 12. Bueno, no es tanto. No es tanto, María. Muy bien. Pero eso es muy petiza. Ajá. Eso me juega mucho en contra. ¿Cuánto medís? Unos 55 como mucho. Te estoy exagerando. Unos 60 en el currículum, por favor. Contá. Poné unos 59, es más creíble. Unos 59 y contá. Te cuento algo que contó Cormillota ayer que yo no lo sabía. La mujer, cuando amamanta, se le baja... ¿Pierde mucho peso? Sí, pero sobre todo con todo el costado de las piernas, que así es la naturaleza. Claro, tipo la cintura de montar. Claro. Exactamente. Claro. En tu caso vos no podés amamantar. Yo en este caso no estoy amamantando. Ayuda a eso y la que se las pierna. Igual me imagino que serías muy delgada porque ahora incluso se te ve muy bien físicamente. Pero serías muy delgada antes. Ellos tienen, chicos, una campaña, un tape de redes sociales, ¿no? Sí, nos está yendo muy bien. Nosotros jamás pensamos que no iba a ir así. No. Porque lo hicimos como para empezar a divertirnos entre nosotros porque quizás en algún momento nuestra relación, como todas las parejas, tuvo sus altos y bajos y tuvo muchos bajos. Ustedes son muy de los videos, por eso me dan... Y nos reímos mucho porque la gente se empezó a enganchar y no teníamos ni idea por qué. Y porque le mostramos lo que nos pasa a nosotros todos, lo que le pasa a cualquiera todos los días. ¿Quién quién era bailando? ¿Vos, Bipi? Los dos. ¿O ella, o ella? Los dos. ¿Y si va uno de los dos, nos genera conflicto entre los dos? No. Trae el bolso, trae, trae, trae... Chicos, traejamos. ¿Por qué? Trae el bolso, acá y sacamos... Es vivo. No, no, vení. Me trae la mamadera del bolso. Me voy a buscar el bolso. Ustedes sigan hablando y yo voy a buscar el bolso. Claro, tal cual. Pero ¿qué pasa si ponen que la producción diga, bueno, lo queremos al Bipi para hacer el contrapunto con el polaco y Mariana queda fuera? No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Pero no saben ni quiénes somos, chicos. Estaba de temperatura normal y ahora la están calentando. Mirá. Bueno, la producción es lo que pudo hacer. Lo ponemos, guarda que le estás mojando. No, todo es cierto. Dejémosle un poquito de caída. Un poquito y ella acá abajo, mira, para que no manche la mesa. Bueno, mientras nos preparamos, agua no importa. Hay un problema al muero ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué odó, man? Venís viejo hasta que lo moves. Cuando lo moves, chorrea todo. Bueno, todo lo puedo hacer. Vamos a hacer esto. Vamos a ver el tape de la campaña. A ver. Sí, pierde agua. Bueno. Perdón. ¿Qué le dices perdón? Perdón. ¿No estuviste chico? Chicos. ¿Nunca te mojaste con...? ¿Qué le pasa? Porque cuando uno se sumerge un objeto es la ley... Obvio, pero tengo que calentarla y hay que sacar y poner... Y va a perder agua. La idea es calentar la mamadera, chicos. Fabián le ha dado a muchos chicos la mamadera. O sea, es un especialista en la mamadera. Le ha dado de comer a muchos chicos. Ahí está, dale. Sí. Bueno, seguimos acá con la campaña para entrar al Bailando, para que el DIPI entre al Bailando 2017. Este mensaje es para Marcelo Tinelli. Si no llego a entrar al Bailando, tengo dos problemas. Uno que no entro, y segundo que no entro más al barrio. ¿Qué música hace esta? la noche tenemos menos noche que el sol estamos en vivo para mí me sale bien dale que sale hermoso ha llegado el momento de la música clásica no me van a hacer poner esta si mi amor no me van a hacer poner esta bueno pero fue sin querer eso muy bien mi amor muy bien pareces piquín piquín cazados tobazos bueno lo primero que hay que decir es que el levé tenía hambre efectivamente tomando la madera y está el pobre se la sacaron un segundo porque se le corría el babero y el levé está nos gustó mucho el vídeo la última parte matilda casi se muere no había de otro color de calza no eran unas me un can can que tenía yo roto tirado y bueno no se quiso poner otra cosa negra de casualidad no tenés esa casa estuvo esa calza no ese color tenía claro para invierno sí para invierno y negro porque necesito usar yo soy muy friolenta yo abajo de los pantalones necesito usar unas medias muy bien de cualquier razón matilda la opción de compra es una media es una media eso no es una calza es una media no es una calza de invierno es que es media de invierno de abajo de pantalón yo sé que la opción está en negro pasa que esas violetas eran las más gruesitas eso es violenta muy súper claro es violenta si llegas a entrar bailando cómo crees que lo tomaría el polaco por ejemplo hay una disputa así te hago te hago el no te importaría no se entendió y crees que es un impedimento o sea que el polaco esté que a lo mejor diga noche no quiero que venga el dipi capaz que sí seguramente vos decís que vas a hacer le cagas las fechas para vos yo lo conocemos al polaco el polaco vetar a alguien no creo en serio no 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 sé si lo sería capaz de hacer para el show creo que sería ideal pero me parece que el polaco es una persona que vete a alguien no sé que no me parece pero bueno sabiendo el enfrentamiento que tuvieron en el verano bueno ahí está la comparación entre el piquín y el dipi bueno nunca se sabe mi amor no sos más lindo que piquín mi amor que hay miseria che lo que es el amor lo que pasa es que lo que nos gusta a nosotros los videos es que nosotros somos gente normal o no si se nota eso si son normales no dijimos que estábamos bien dijimos que somos normales como cualquier persona me pareció bárbaro lo que hizo Marcelo de invitar al colectivero a que se sume a gente no famosa porque bueno yo ya me estaba por hacer algo así y justo Marcelo digo bueno y me ganó el colectivero pero música estás haciendo o no tampoco si si tiene un tema ahora con lo bonito que suena no pero bueno el de los bonitos está sonando en España ese ya tiene un tiempo por eso el de los bonitos está muy bueno ahora saco un tema que es para cantarlo en el aeropuerto bomba se llama y yo estoy tipo bomba bomba a vos no te gusta no te gusta el tema si y siempre le cantas siempre le cantan las chicas viste por ahí por ahí por ahí ¿vos sos celosa? en cambio en esto ¿sos celosa? perdón si obvio pero el es más celoso yo no soy celoso a veces con a veces con y a veces si y a veces porque si pero porque una es celosa y porque si pero que hace el para que vos tengas celos y vuelves 7 de la mañana le pone una contraseña al celular que es la huella digital pero mucho celular viene bueno eso es una gran discusión de pareja es que no es que no porque lo miraste ¿por qué? ¿por qué? no, pero yo no quiero entrar no, yo no tengo pero con un tema de seguridad chico vare, 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 vare una vez yo me perdí yo perdí uno de mis teléfonos en avión cuando fui a Europa ahora ¿es un patrón? claro y tenía una clave menos mal que tenía si no hubiera sido si pero ¿por qué la huella digital? también bueno tampoco pobre no, 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 no para te aclaro te cuento lo que me hiciste más todas las marcas tienen la huella y la opción con huella de número también yo no tengo la opción huella pero pará, ¿de quién es el teléfono? pará, pará yo tengo la opción huella y yo no la tengo con huella, la tengo con patrón el tema es el siguiente indefendible que no la dejes allá un día un día no, ¿qué por qué? que no, pará, perdón ¿qué es indefendible? no tiene defensa ¿por qué? es la huella de él pero ella tendría que tener una clave de emergencia ¿por qué? si el teléfono es mío ¿no tiene por qué acceder al teléfono de la parte? ¿pero por qué? yo te cuento yo una vez pero ella en caso de emergencia ahí va debe conocer lo que pasa que ella en caso de emergencia todos los días hay una emergencia en casa ¿cuál será de emergencia? llamarlo a él desde su teléfono una vez tuve un caso de emergencia ponele una vez si querés contarnos cuál ahora les cuento mentira tuve un caso de emergencia tuve un caso de emergencia intenté entrar al teléfono y el señor tenía una aplicación que cuando ponés varias veces mal la contraseña la foto te saca una foto si y se trachó en instagram muy bien y se agotó así era una emergencia una pregunta si querés contarnos cuál era la emergencia la emergencia quería saber que había dentro le podía entrar al teléfono ah la emergencia era tuya no no les quiero contar les quiero contar la estadística que el 80% de las parejas se pelean por el tema del celular es una tontería igual muchas consideran muchas mujeres que deberían tener la clave del celular y muchos hombres a ver a mí no me gustaría cuál es la fuente de esa estancia quiero terminar esto porque se interpreta que el celular de cada uno es la zona privada de cada uno que se debe respetar dicha zona y aparte porque cada uno le aceptar el celular lo lee de otra manera puede ser su mejor amiga de toda la vida que le dice qué bárbaro que estás hoy me encantaría estar un rato con vos pues que no te la da te genera más sospechas que si me la diera porque si no tenés nada que esconder porque no la hay razón mi celular tiene patrón por las dudas de perderlo una pregunta porque cuando ustedes se conocieron estaban los dos bien de papeles cuando ustedes se conocieron estaban los dos bien de papeles yo sí estaba bien de papeles mentira vos no estabas bien de papeles no porque ahí arranca el tema vos querés que yo hable acá no vos no estabas bien de papeles pero qué es estaban vacunados qué vendría a ser bien de papeles significa que estaban con otros y con otros claro bueno o sea que vos se la sacaste y cardeaste a otro señor tal cual viene por este lado del fútbol también bueno ah bueno hoy su día tremendo qué día hoy a ver no se conoce ni él no bueno no importa pero ahora queremos saber ahora nos gustaría más eso a ver yo cuando ya se van de temas sí soy celoso pero si no no por qué no le contás todo lo que te escriben ahí en el facebook no pasa nada aparte soy mamá la que la seducen si jugadores de fútbol todo mentira isla el 4 de la selección chilena no no si es isla no morimos no morimos no morimos Alex y Sánchez seguramente todos tirotean a todos pero él está hablando de cuando yo tenía 22 años ajá que fue que fue la edad que nos conocimos pero una pregunta Mariana que todo bien vos has salido por ejemplo hemos descubierto hoy con mucha sorpresa y un poco de sazón que Lucía había sido botinera mirá yo estaba viviendo en Italia cuando lo conocí a él me enamoré de él y todos viven afuera ¿con quién estabas vos? en Italia ¿qué pasa? yo estaba viviendo en Italia claro y me vine con un jugador de fútbol me vine a Argentina y me lo conocí a él me enamoré de él cambió el Lamborghini por un 128 está loco muy bien un aplauso está loca esto es amor mal esto es amor esto es amor esto es amor pero yo si hubiera sido ella este no es amor yo sigo en el Lamborghini pero vos a la noche debes ganar ¿por qué te bajaste del Lamborghini Mariana? sí marianita uno para los gustos y otro para los gastos ¿cuántos años se llevan? mariana eso que él sale 11 él labura de noche 11 años se llevan 11 años no sé si entramos al bailando yo quiero primero el principal te voy a invitar a hacer algo te quiero que vos grabes un tema conmigo pero con gusto yo toco percusión lo que quieras no que cantes conmigo no sí la verdad que es que cantes viste que hay un montón de fantasmas que dicen que tardan 3 meses en grabar un tema porque tienen que entrar en sincro y nosotros en un día lo hacemos ¿qué palo para quién es? dipi canta muy bien para un par no quiero decir que canta muy bien sí, él canta muy bien también grabaremos llamamos y lo hacemos bueno pásame tu teléfono ahora te sigo en instagram no me das voz un polaco tiene mi número ah dipi basta de dar pena no te conteste el chat basta yo tengo en el whatsapp al polaco te puedo tener a vos también ah me encantó tengo al presidente al polaco claro ¿de qué equipo sos dipi? no se me nota la cara de felicidad ahí hay que tener un inconveniente eh perdón eh ¿de qué equipo somos? me pregunta Paul olvidate yo no grabo nada con un hincha de Racing tomatela ah recordales el 14 de junio ¿no fue? el 15 de junio no grabo nada con un hincha de Racing yo te lo grabo yo no soy conocido nada pero perfecto grabamos juntos yo también te grabo dipi estás bonita muchas gracias un beso tomo la mamadera tomo la mamadera y algo que no les dice nadie sí que la verdad son unos desagradecidos gracias por donos el espacio porque hay un montón de gente que no tiene espacio para estar acá nosotros no somos famosos ni nada pero ustedes siempre nos abrió la puerta los conocidos importantes y gracias por darnos el espacio para mostrar nuestra familia muy exitosos y muchísimas gracias por invitarnos gracias de verdad aplausos 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 porro presta atención en instante se viene el repaso de revistas que hay muchas que quedaron de Matilda nos quedaron en el tintero con la chipi que otra vez prendida a fuego fantástica tus chicos se van de viajes degresados aprovecha disfruta tranquilo con upgrade van a tener un viaje único upgrade mira bueno arrancamos con revista caras bueno así es revista caras voilà que es que es esa voilà la chipi tremenda sí sí porque adentro hay frases peores o más fuertes hay frases peores bueno no sé si peores lo piensa no solo lo dijo sino que lo piensa el sexo es fundamental para todo para el cuerpo para la fuerza no había visto la nota está en bolas sí totalmente pero miren lo que es esta foto yo les digo una cosa esto es tremendo no pero no era eso chicos lo que estábamos refiriendo por lo menos no está está fuerte impresionante la chipi con nosotros acá estaba mucho más recatada eh bueno bueno claro un día a la mañana un vestidito venía muy muy cambiada ella hizo un cambio muy grande de imagen eh también pero para bien no sé que yo la conocí desde el día uno yo la fui a esperar al teatro colón yo me puedo adjudicar que la descubrí casi te diría eh pero Matilda Blanco descubrió la chipi era como una chica muy inocente bailarina clásica el pelito atado flequillito eh fantástica un cuerpo bailarina perfecta esta era la chipi un día se mira esta mira esta el pelo el color este de cara está igual de cuerpo está igual qué pasó ella hizo un cambio de imagen se ocupó a ella no le importaba su imagen como buena bailarina coreógrafa estaba como en otra un día se ocupó es culpa de nadie es culpa de nadie no tiene un amigo Mariano Caprano la ayuda eh eh y bueno fantástico cambió la imagen y es una de las que hizo bien si el cuerpo no lo tuneó si no 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 la se puso solo a las nadas no no pero no tuñó en el sentido que hizo un trabajo físico para estar bien de alimentación ella tenía este gimnasia natación siempre tuvo este cuerpazo está bien pero nunca se desnudó esto lo cuenta en la nota si todo lo que ella hizo para estar y lo que hace para estar bien me parece que se cuida ella fue mamá y a pesar de eso está divina pero la realidad es que siempre tuvo este cuerpazo eso lo que siento es divina divina en cuanto a su imagen te quiero agregar algo ella dice que ocupa el pelo el maquillaje que una de sus fórmulas son los besitos a la noche con su marido con los besos y aparte te quiero hacer una pregunta Fabián mira la tapa de cara donde la chipi está en forma principal y el presidente con Juliana Aguada chiquitita eso puede ofender a ver no vi la parte la tapa la tapa la tapa la tapa la tapa ah está la chipi el colecho de Macri mi hija duerme de mi lado claro no iba eso tal vez como tapa o no porque lo de lo de Mauricio es una declaración de Mir de la cena con Mirta claro muy bien gracias ahora lo que yo si pregunto Evelyn y usted me va a poder ayudar la chipi hizo una tapa desnuda hace 3 meses si en otra revista en gente en gente ahora entendí no no y en caras también perdón en caras también lo voy a dar si hay otra igual vende chicos es que yo creo que el día que sea más interesante el colecho de Macri que una mina en Polina y pero la chipi rindámonos me parece que la gente se identifica porque parece una mujer misma revista caras también osea no es una mega estrella eh podría ser cualquiera cualquier otra mujer osea perdón paramos en caras chicos no hay gente la otra etapa fue en caras también fue en caras osea que repitió repitió por eso repite como si llega una tapa o se puede pagar eso no no en este caso no no te va a salir un huevo en este caso no para que una persona sea dos veces tapa en tres meses porque me parece que ella rindió justo rindió chicos no hay mucho misterio no no porque como sea la unita fernández la tapa la unita fernández con la tapa principal de una re el título principal de tapa no podes joder mucho esa es la anterior porque lo que te vende ahí tenes la anterior esa es la anterior estaba con la malla blanca ya estaba acá con nosotros cuando lo hicimos y hubo otra más y hubo otra nota más pero en este caso ella fue la creadora de alguna manera de esas fotos porque hizo toda una preproducción tanto de ropa de pensar al mostrarle la tapa y ahí está la tapa esta es la original la primera y esta es la última mi única duda es es tan conocida que a la gente si si te digo algo más obviamente te digo algo más no dice si miras bien la tapa poné las dos tapas en esta es claramente el nombre de ella no es la esposa de Dady Breva exactamente es ella me parece que ella se ganó su lugar y bien ganado el lugar y se lo merece pero él tiene fama bailando o sea yo lo que preguntaba es eso ves como cambia mirá una etapa y otra Mariela Anchipi la mujer de Breva y como es el otro título a ver como es el otro título el título primero correme el sacame el graf mirá el primer título también como mi marido ves Mariela Anchipi de Breva en la primera etapa en esta no Mariela Anchipi Mariela Anchipi ya no es de Breva me parece que va adquiriendo ella acá va a hacer un curso se ganó su lugar y me atrevería a decir que hoy casi es una fallonista porque es una fanática de la moda es una fallonista se ocupa junto a su amigo Mariano Caprarola que la ayuda muy bien esto es lo que hablemos mal de alguien por favor el teatro ya bueno aquí está pasó algo contrario y espantosamente feo del regreso de mi Dachi a lo mejor también esto ayuda a vender un poco de su Dachi Dady se viste mejor también Dady te iba siempre en un jogging a todos lados cada vez que la Chipi está en el bailando Marcelo obviamente le hace el chiste diciendo a vos Dady te deja estar vestida de esta manera Dady se banca que esté tan desnuda así es bueno Becky bueno pasamos a un a otro ejemplo aterradoramente contrario que sería Vicky Cipolitaquis ¿no? quiero hacer bowling conmigo una cosa espantosa que no tiene límite en el mal gusto la transparencia el chien ajustado otra vez un avión ay no por dios bueno parece que es privado se llama Daniel es privado pero de cuerpo está buena digamos está vestida dice por un amor con vuelo propio parece que este señor tiene avión vuelo propio tiene vuelo propio Matilda cuando yo vine al programa anterior Evelyn dijo con quien se habíamos visto cuando Vicky fue a a la cárcel si con ese señor y ahí Evelyn dijo como un enigmático la vi en Ezeiza y era el Ezeiza y él estaba al lado de ella llevando una cartera y cosas extra este caballero este caballero si si exactamente este señor estaban en Ezeiza viajando bueno para Estados Unidos Vicky obviamente Vicky tiene mejor relación obviamente yo fui para el fondo Vicky tiene más relación con los empresarios que el gobierno es muy bueno vamos a hacer me gustaría que veamos el antes de Vicky Cipolitaquis a ver el antes yo ya te dije algo ayer parece Steffi parece Steffi parece Steffi parece Steffi parece Steffi porque antes se parecían más el antes que bueno que realmente era bastante desastroso y el después que es peor pero antes era antes que es peor el después que es peor porque en esa época le decían las urracas te acordás parece Steffi pero es Vicky pero que es lo peor a ver lo que tiene puesto o ella el pelo no ella no el contexto general el contexto general a ver el pelo siempre dije colores extremos se quema demasiado o se agrega demasiados se agrega bueno a ver la negra vernazzi se agrega cosas se agrega cosas encima siempre bueno no la negra vernazzi la negra vernazzi que dijo me encantaría estar enamorada pero no me da la cabeza para tanto está buena la frase y lamentablemente tampoco le da la cabeza para vestirse porque realmente no la cabeza le da para cualquier cosa yo con la negra la negra la negra más inteligente de los medios argentinos pero por qué ese vestidito pero porque no consultó con vos ella se puede poner una camisa divina chic es una mujer inteligente bueno y se nota que no le importa pero la voy a sentir y después se encuentran conmigo que estoy mirando la revista y lo tengo que ver si vos sabés la nerviosa que debe estar el día tengo que decir la verdad matilda sabés que después de esta declaración el lunes te va a atender en la radio no pero como pero no que puede decir de mi que puede decir de mi va a decir el problema de dos que puede decir de mi nada los chupines van todas historias pero esperá señoras y señores esperá un segundo porque vos la criticas que no te gusta la camisola preguntanos que guerra queremos pelear como la verías vestida porque vos criticas pero no la asesoras pero quiero decir con una camisa con un pantalón algo más chic más glamorosa no con un vestidito que se le vean los hombros que parece que está bueno mostrar los sombritos bien un poquito de piel matilda bueno tenemos que ir a la pausa ok anticipo de lo que viene después de la pausa colorimetría ¿eh? colorimetría hay que saber elegir el color quiero hablar del novio de Florvinia otra vez ya una vez le erró de Nico que sigue errando ya una vez le erró dale después de la pausa no tiene nombre es el novio de Flor Nico ¿qué hace? perdón por causarte dolor perdón por haberte detrás we don't talk anymore we don't talk anymore like we used to do bueno ahora seguimos qué tenemos vamos a hablar del novio de ¿cómo se llama? Nicolás Otiato el novio de Florvinia tiene nombre tiene nombre ¿quién es? vamos a ocuparnos de Fedeval y de Laurita Fernández Ah, bueno. Ah, el viaje de cambio. Había declaraciones de ella con él al lado que a mí me hubieran molestado. ¿Estás sin ganas de cocinar o en la oficina con hambre, Lucía? ¿Por qué estás en la oficina con hambre? Sí, siempre. Gracias. ¿En qué oficina? Claro, qué oficina. Chicos, estamos. Guía a Olio, la guía de restaurantes más importantes de Argentina. Te presenta a Olio Delivery, la forma más rápida y eficiente de pedir comida a domicilio. Entrá a la web o bájate la app gratis y en solo tres pasos empecé a disfrutar de la mejor comida. Olio Delivery con más de 3.000 restaurantes y casas de comida. Además, te permite aprovechar miles de descuentos especiales y pagar con tarjeta o efectivo. Podés pedir desde sushi hasta helados. Usá oleodelivery.com.ar. Aprovechá sus ventajas y simplificate la vida. ¿Tu oficina dónde quedaría? No, porque a lo mejor descubrimos que tenía un novio que tenía una gran oficina. Perdón, dijo según el día. ¿Según qué día? ¿Los lunes qué oficina tenés? No, no tengo así lunes, martes, miércoles. Uno va viendo. Ella te aguanta los remos del PNT. Está bien. Ella tiene oficina, como debe ser. Muy bien. Bueno, volvemos. Bueno, Nicolás, como se llame, novio de Flor. Oquiato. Además está escrito ahí el nombre. Ahí está, Oquiato. No sé quién es. Mala voluntad. Porque no saben quiénes son es porque es gente grande. La gente joven salió. Me da tres de Nueva Chicago. Vivo con mis viejos y me compré una cama de dos plazas para cuando viene Flor. ¿Qué? 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 Chicos. Es una cosa espantosa. Pará, no solo el mismo short, el mismo lugar. El mismo lugar. En el mismo lugar. No es culpa de él, perdoname. No es culpa de él. Claro, muy bien dicho. No es culpa de él. Yo soy el editor y le digo al revista que hiciste la misma foto. No, no es culpa de él. Chicos, no es así la vida. Pero no es culpa de él. Bueno, ¿culpa de quién es? La imagen. La revista, vos tenés que preguntar, ya hiciste acá. Las fotos se las sacaron ellos y las mataron a la revista. Tiene razón. Elemental. Eso puede ser. Al final, ¿no? Al final estamos viendo lo hundió. ¿Cómo se llama el que hundiste? Nicoquiato, no un amigo. No, Nico, ¿qué haces? No, Nico, ¿qué haces? No tienen razón, se sacaron las fotos. Bueno, pasamos a... Sí, colorimetría. Señoras y señores, hay que probarse los colores. Porque, ¿qué pasa? Usted es morena, por ejemplo, y se pone un suéter amarillo. Va, se quiere comprar un suéter amarillo. Llega a su casa, se lo pone, resulta que sos rubia y parecés un canario. Hello. Las rubias no pueden usar amarillo, señoras y señores, porque parecen canarios. No. Siempre se dice mal. No. No, no, Laurita, que te veo el domingo. Eso lo digo yo. Las rubias deberían usar menos amarillo porque parecen canarios. Es así, es una regla de tres. ¿Qué tienen que usar las rubias? ¿Negro? No, miles de colores menos amarillo. Rubia no es. Azul, ecuado, verde. Seguramente las rubias son frías. ¿Qué colores pueden usar amarillo? Las morenas. Las morenas. Tienen permitido casi, te diría que más colores porque contrasta. La piel morena es más fácil para contrastar. Yo vi en la nota que le hicieron en el aeropuerto en Los Ángeles de la mañana a Laurita y Fede, donde Laurita dice, yo no me muero de amor al lado de él. Claro. Sí, sí, la vi. ¿Y yo lo único que la veo? No, no, la vimos todos. La vimos. No estoy hiper enamorada, dijo. Como, ella quiere explicar como que no quiere exteriorizar su amor, tanto como Fedeval, que va como un tren, como una locomotora y se larga y dice. Porque la fecha que ellos arreglaron de noviazgo es como muy reciente. Entonces es como que... Ah, y les creemos. Uy, qué silencio. Esa es la pelota. Ah, la pelota. Este es más o menos para Julio van a estar enamorados. Y perdón. Ah, te ha previsto que... No, claro. Vos estás lavando dinero y vos lavás dinero, te tenés que fijar que la lavandería más o menos coincida. Entonces el show tiene que ser... Perdón, Matilda. El tema de las raíces en el pelo, porque se usó en un momento, ahora se sigue usando todavía la raíz crecida. En realidad se usa crecida, muy crecida, digamos, con algo... O sea, te podés teñir las raíces de negro. De negro, claro. Te podrías, y si no, usar como un rubio muy, muy tranquilo que se llaman baby lights. Es como los brillos de bebé. Y este de un qué pelo. Y este de Laurita. Y ese está ahí como... Ese es taxi. Está al borde. Baby taxi. Igual, esa tiene problemas de estilista, porque casi siempre... A ver, ¿qué tenemos? No conforme con ese rubio desparejo, su supuesto novio... Sí, bueno, acá hay un tema con el color de Fede. Bueno, cualquier cosa. La otra parte del taxi, digamos. Cualquier, exactamente. Y yo Messi, y todo fue una traje de Messi, ¿no? Y aparte te digo, remera negra, Scott en B ajustado, con yorcito roto, bermuda roto, con... Me falta la ojota. Encima está en un césped sintético. Pero por ahí es la madre que... No importa. No importa. Yo tampoco. A ver, no. Es Carmen que no... Está mal la remera. Tiene que mejorar la imagen. Pero mostrá, pero a ver, ¿no está mal la remera? Chicos, salen así todo el tiempo. El verano se acabó. El verano se acabó. Bueno, el reportaje se lo hicieron en verano, no tiene la culpa que lo publiquen ahora. ¿Qué día es hoy? ¿24? Sí. Ya está. ¿De qué se pone una bufanda? ¿Qué hace? Otoño, otros colores, pantalón largo. Basta de desnudo, no quiero ver más bikini. Estoy harta de bikini, de... De cosas mojadas. De que se vayan las glolas de ojota. ¡Chu, chu, chu! Basta el chato Prada de ponerse ojota para la foto. Eso fue hace un mes, pobre. No le pegué más. Lo tengo acá, no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Qué más tenemos? Ojota con medias, ¿cómo viene? Bueno, la tengo por acá. ¿Dónde la tengo? Uy, no. No vas a criticar a... Edith Hermida. La tengo a Edith Hermida que... No, pará. Te metas con Edith Hermida, te lo aviso de antemano. Tengo la peor foto que le hicimos hace una semana. No es culpa de ella. Bueno, pero... Es foto de crucigrama. De crucigrama. ¿Cómo le vas a hacer la culpa de ella? Cobra, cobra. Señoras y señores. Cobra, cobra. Las fotos feas quedan para toda la vida. Para siempre es cierto. Es para siempre eso. ¿Por qué le ponen esta en el crucigrama? Y bueno, eligieron lo peor que había de Edith Hermida. ¿El mercado lo metieron acá? Pero espera, decís que llegaba el crucigrama. Es como ir a comer a lo de Mirta. Crucishow. ¿Llegó al crucigashow? Bueno, mira. Llegó y le pusieron lo peor de ella. Una cosa otra. Bueno, pero llegó al crucigashow. Tiene que desplantear la carrera. Perdóname, perdóname. Esa foto fue en un contexto de playa, de arena, de agua, de sol. No, la arena y la... Mentira. A Tilda no perdona el crucigrama ni para ver cruzadas. No, chico, ya fue. Ya está. Muy desméxito. ¿Qué pide el nombre o el apellido de la conductora de la fotografía del crucigashow? No lo hiciste. No lo hiciste. No lo hiciste. No lo hiciste, Matilda. Sos prejuiciosa, ¿eh? Para nada. Primero resolví el crucigrama, después hablamos. No, no rompo más nada. ¿Y en gente no? Ya para allá quedaste mal conducido. Gente... Ah, no. Hay gente. Quiero terminar con algo fantástico. Unas fotos encantadoras. No, pero no está Tommy. No lo critiques, no está Tommy. No, ¿cómo lo voy a criticar? A ver, Tommy. Esto es un ejemplo de vestirse bien. Un ejemplo de virtud. Esto es onda. Bueno. Qué novedad. Esto es onda. Se viste bien él. Obviamente. Siempre es ferdente, se viste bien. Bueno, así podría vestirse Fede Ball. No lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Obviamente. Mirá esta foto. Mirá esta foto. Cristian Belliera hizo las fotos, ¿eh? Me encanta. Qué guapo. Y vino él. Ahora el pelo lo tiene igual que Fede. Así rubio, mechones rubio. Me encanta. Igual... Pero esto es una buena manera de usarlo. Canchero con una campera bomber, una revera básica, un chin, zapatillas. La campera bomber, sí, se usa para los atentados en Europa. Una campera bomber es una chaqueta que viene de los años 80, que tiene como un funces, como la que usaban los aviadores, ¿eh? Más como militar trasladada a los gimnásticos. Tilda, vos lo estás defendiendo, que está bien vestido, pero podría tener una mejor relación con la prensa, ¿no? Por ejemplo, con... No tiene nada que ver con la imagen. No, sí, Tilda. No estamos hablando de eso. Acá piden que pongas a Fede de un lado y a Ferdente de otro. Cuando quieren arrancar una función con mucha maldad. Y cuando llegan arriba no te necesitan nada. Eso es resentimiento de periodista, mirá. Para nada, para nada. Acá está. Sin pico de periodista. Chicos, por favor. Es un poco fóbico de la prensa. Por favor. También acá digamos que hay uno que está cuidado y el otro no. No seamos mal. A ver, Fede... ¿Dónde está? Fedeval, Fernando de López. Está bien, pero... ¿Dónde cómo es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, gente. Bueno, señores y señores, con este aplauso lo agradecemos a Costa. Gracias a usted. Con este aplauso nosotros hemos terminado la tarea por el día de... A la tarde, cuatro y media, cuestión de peso. Estaremos de vuelta el lunes. Y hoy no hay eliminación en cuestión de... No. Y si están aburridos y dicen quiero verlo a Doman, vamos a estar almorzando con Mita. El domingo. En una mesaza. Ay, no nos perdemos. ¿Cómo te vas a ir vestido? Ahora lo vas a estar con vos. ¿Cómo te vas a ir vestido? No, todavía no ve. Todavía no sé las cosas que me están diciendo. ¿Qué te dicen? Todavía... No, no, no. Bueno. Bueno, gracias. Buen fin de semana para todos. Chau. Hasta las cuatro y media, hasta el domingo y hasta el lunes. Chau. Ay, qué grita ahí afuera. Mejor esquivo el polvo. No quiero caer de nuevo en esa foto de locura. No quiero caer de nuevo en esa foto. 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 Gracias por ver el video.